Sus aliados de la capucha, nosotros no nos vamos a dejar robar nuestra patria. Nosotros no vamos a permitir que avancen ni en la destrucción de nuestra unidad ni en el intento de arrebatarnos las libertades mansamente, sin responder. Y respondemos con contundencia. Y les llamamos lo que hay que llamarles, pero que no den un paso más. Porque no vamos a estar quietos. Que no se atrevan a continuar avanzando como lo han hecho en otros países porque nos van a encontrar enfrente. Y nos van a encontrar enfrente físicamente si es necesario. Que lo tengan claro porque aquí últimamente no se puede hablar claro.